Este 22 de junio se indicó que un robot ha encontrado restos a una profundidad de 3.8 kilómetros del fondo marino. Los expertos indican que probablemente el Titán sufrió una implosión, hundimiento y rotura hacia dentro de las paredes por la presión externa. Por su parte, la Guardia Costera informó que los restos se encontraron cerca del área del Titanic. Además, confirmaron la muerte de los cinco tripulantes del sumergible, que bajó para explorar los restos del Titanic, indicando que los cinco pasajeros probablemente murieron rápidamente sin asfixia ni sufrimiento. ¡Suscríbete al canal!